Robert, el hombre más hermoso, el hombre más gigante y hermoso del mundo ¿Quién es Robert? O sea, chicos, yo me apasiona la estatura, o sea, me encanta Y me veo más feo, che, en otro video me estaba más... O sea, me lleva por esta cantidad re hermosa Me lleva por 80 centímetros O sea, mi casa es un metro sesenta y siete Y mira, yo lo puedo doblar, inclusive Corazón Robert se chocaba con las puertas Y todo lo que hacía luego, hermano Robert Ese chango era... Oh, chicos Un chango hermoso Y lamentablemente, qué pena que falleció Me hubiera encantado Como hice el video de la mujer más grande del mundo Me hubiera encantado, pues, conocerlo personalmente ¿Qué decís de chango? ¿Me puedo medir con vos? ¿Qué hiciste, chango? ¿Qué tomaste o por qué creciste tanto? Entonces, es una enfermedad Esto no es broma, chicos De la gran de la pituitaria Me encantaría tener un buen... Entonces, no, no Y no, no me gustaría... O sea, que sea natural Que no sea algo... Un tumor, de la glándula Y esas cosas es feo Te guardas a poder Es un crecimiento anormal Hasta esa altatura ya... Es anormal Te duele los huesos Tu peso no soporta Necesitas transporte Necesitas ayuda Necesitas compañía de otras personas Así que... No es una actividad O sea, no es algo... No es algo que me... No me siento... Pero qué fue lo que dije Por mí... No me siento... Ah, sí, sexy Así que... No, no, no No es algo que me... No me siento... No me siento... Y entonces... Chicos El marquiño de Duca Mírenlo con mi macho Quitar mi chopita Y mira Malo es... Si estás bien No te suscribas al marquiño Es malo Pega Hace bullying Es el de cuarto de... Ahora sí, chicos Vamos mejor con el video ¿Quién es Robert? Roger Robert Wadlow Robert Pazel Wadlow Alto Iggy News Estados Unidos 24 de febrero de 1918 Manisté Michigan Estados Unidos 15... 15 de julio de 1974 Fue el hombre más alto de la historia Según el libro de Guinness de los Records Fue con lo reconocido También como Alton Gea Traducido como el gigante de alto Tenía una altura de 2 metros 72 8.11 Y un peso de 222 kilogramos 488 libras Cuando falleció a los 22 años Su gran tamaño Y su continuo crecimiento Durante la edad adulta Estaba provocado por una Epitrofia De la glándula pituitaria No dejó de crecer Hasta su muerte Por lo que se cree Que de haber vivido más Es posible que hubiese alcanzado Una altura mayor Lo mismo le ocurrió A John William Rogan La persona que ostentaba El récord De la persona más alta de la historia Hasta ese momento Con una altura de 2.69 8.10 Nombre de nacimiento Robert Peswar Nacimiento 22 de febrero de 1918 Alton Estados Unidos Fallecimiento 15 de julio de 1940 22 años Manitense Estados Unidos Causa de muerte Y infección Sepultura Okla Home Cemetery Residencia Alta Generalidad Estadounidense Educación Short Teuf Colegio Ocupación Artista De circo Biografía El mayor de 5 hermanos E hijo de Adiet De soltera Johnson Y Harold Hallow Nació con un peso De 3.8 kg 3.8 kg